¿Qué contribuye a la formación integral de los alumnos? Es muy gratificante ver todo el esfuerzo que hacen por formarse. Yo creo que sí estamos marcando la diferencia, porque hoy en día, pues quizá colegios con una formación intelectual alta y de nivel hay muchos, pero con una formación integral que busquen la preparación espiritual, la preparación académica, la formación humana, sí estamos marcando la diferencia, sobre todo formando líderes de acción positiva, que busquen generar un cambio y ser agentes de cambio en la sociedad. Y sí es importante lograrlo, porque hoy en día la sociedad nos presenta lo contrario, antivalores, egoísmo. Entonces sí estamos formando líderes para el día de mañana.